Mi linda morena Mi linda morena Cumbia Cuando baila la cumbia Todo el mundo le aplaude Y le hace la ronda pa' verla bailar Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Como lo bailan, como lo gozan Estas morenitas, tan chiquititas Sabroso, sabroso, sabroso Así Así, 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 así Mi linda morena Cumbia Cuando baila la cumbia 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 Al sonar los tambores se mueven muy suave Y no puede parar Mi linda morena Cumbia Cuando baila la cumbia Cumbia Todo el mundo le aplaude Y le hace la ronda pa' verla bailar Así Para que nos bailen Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila, mira como goza Mi linda morena la cumbia sabrosa Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mira como goza Mira como baila Mira como goza Mira como baila 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 Mira como baila